Bueno, yo espero que juzgan a esos miembros de delincuencia organizada, quien vive, porque muchos han sido asesinados y ajuste de cuentas o están encarcelados, pero que se juzgan a ellos y lo obligan de compartir la verdad. Y mis respetos a estas personas en la ONU que tomaron el tiempo de ver y verificar la verdad, independientemente de quién es. Entonces, mis respetos. Yo sé que hay buenas personas, donde sea el sistema gubernamental, hay buenas personas. Hay veces es difícil que ellos actúen. Nuestra lucha principalmente es por la comunidad artística y por TASCO, que es nuestro conocimiento, que es nuestro ramo de conocer, que conocemos muy bien. Sabemos exactamente quién y cómo y qué está pasando en TASCO. Y yo entiendo por qué la gente no denuncia, no queja, porque la cartel sí cumple sus amenazas. Por eso salimos y ya no estamos ahí. No estamos ahí. Viviendo. Tenemos desde 2014 que salimos y tenemos que regresar, si es que acaso en algún momento regresáramos a escondidas. Y cada vez que hemos pedido copias certificadas del expediente que tiene el juzgado del Alarcón, mandan a citarnos. No nos dan copias certificadas, nos mandan a citar. Y quiero decir que ahora que salimos públicos con todo esto y que hacemos otros ciertos movimientos legales, nos van a poner mucho peligro. Pero no tenemos miedo. Somos más inteligentes, somos más listos y somos bien protegidos en cierto sentido. De hecho, la recomendación y el dictamen que hizo la ONU nos protege de cierta manera legalmente y nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Y también el gobierno de México esperamos a que, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todas las recomendaciones internacionales se van a acatar en su totalidad, sobre todo de derechos humanos. Quien caiga, quien caiga. Porque esto es lo que nos pasó y tanto trabajo, tanto aboroto, tanto revictimización, sin importar las consecuencias, hicieron ellos para encubrir estos hechos.